Corriendo, conduciendo, descansando, trabajando, dibujando, aprendiendo, cocinando. El momento lo eliges tú. Ya está aquí SER Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión Takeaway. Para escuchar lo que quieras, donde quieras. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. SER Podcast. Donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER. La radio. SER Podcast. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Uno de los helicópteros que trabajan en las tareas de extinción del incendio de Serra Bermeja, en Málaga, acaba de sufrir un accidente, aunque no hay que lamentar daños personales. A bordo iban 19 ocupantes que están bien. SER Málaga. Ana Tere Vázquez. Uno de los helicópteros Super Puma del Plan Infoc ha sufrido un accidente durante las tareas de extinción del fuego de Serra Bermeja. Sus 19 ocupantes están bien. No hay daños personales. El accidente ha ocurrido al levantarse una nube de polvo formada por los trabajos de la maquinaria pesada, que ha impedido la visibilidad del piloto del helicóptero. El aparato ha colisionado contra un árbol y ha caído al suelo sin que afortunadamente se produzcan, como decimos, daños personales. En la zona trabajan hasta 51 medios aéreos, en un espacio relativamente pequeño, junto al trabajo de la maquinaria pesada y al de los bomberos forestales. El riesgo de accidentes aumenta cuanto mayores sean los medios desplegados. De ahí que, según los técnicos, haya que ponderar muy bien el uso de esos medios. Allí en ese incendio están desplegados cientos de bomberos, también más de 200 efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y en el informativo hora 14 hemos hablado con el teniente coronel Garcés, exjefe del batallón de Morón. Es un imperio muy complejo, primero por la topografía, estamos hablando de una topografía muy abrupta. Hay mucho combustible, el combustible está muy disponible, está muy deshidratado, entonces la combustión es muy fácil. Y sobre todo también la meteorología ha sido muy adversa, difícil de predecir, y todo esto ha generado que sea un incendio especialmente complejo. El perímetro de ese incendio, recordamos, es ya de 90 kilómetros, ha arrasado cerca de 8.000 hectáreas y 1.700 vecinos de seis municipios siguen evacuados de sus casas. En el Congreso a esta hora comienza un nuevo periodo de sesiones, es el primer pleno del ministro Bolaños, que se ha estrenado con una intervención para defender la prolongación del escudo social. La presidenta de la Cámara Baja ha pedido a los grupos que alcancen un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Siguiendo ese pleno está Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la primera vez que la presidenta del Parlamento hacía un llamamiento desde el Pleno a las fuerzas políticas para renovar los órganos constitucionales. Soy muy consciente de que llegar a acuerdos es difícil, pero no intentarlo o negarlo a hacerlo es sin embargo un claro incumplimiento de nuestros deberes como diputados y como diputadas. Y creo que es una obligación de todos nosotros defender y preservar la institucionalidad de nuestro país. Responde de este modo Batet algunas de las voces que pedían a la presidenta que defendiera la legitimidad de las Cortes en la elección de sus órganos frente a la despolitización que promueve la derecha. La presidenta también ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para mejorar el clima de discusión. En este momento se debate, como dice, sobre la ampliación del escudo social, un decreto que defiende el nuevo ministro y que saldrá adelante con el apoyo de los socios de la investidura. En este momento interviene la CUP. Gracias por ver el video.